Café Equio Bar and Lounge, Pedro Livio Sedeño número 28, casi esquina Tiradentes. Atención de primerísima calidad, en un superambiente exclusivo. Atendido por hermosas chicas que te dan la bienvenida como un príncipe. Café Equio Bar and Lounge, un lugar acogedor que te distingue. Desde que llegas a Café Equio Bar and Lounge, la diferencia se nota en cada rincón. Seguridad y las más finas atenciones del DJ Kuleka. Bebidas nacionales e internacionales, acompañadas de una exquisita picadera. Pedro Livio Sedeño número 28, casi esquina Tiradentes.